El prefecto de la SUAE, Jaco Pérez, aseguró que tras el fallo de la Corte Constitucional que negó la consulta popular en la provincia, la lucha contra la minería metálica continuará. Y anunció que impulsará una enmienda constitucional y además respaldará un referéndum nacional con el apoyo de varias organizaciones sociales. El prefecto de la SUAE calificó a la sentencia de la Corte Constitucional como un revés en su lucha contra la minería metálica y manifestó que la sentencia era previsible. Una herejía jurídica, es un arrefecio jurídico esta sentencia, que si tienen sangre en la cara los miembros de la Corte Constitucional deberían sentir vergüenza. Y lo que tenemos que decir aquí al país es que el día de ayer se desveló, se desenmascaró que esta Corte Constitucional está subordinada, así como estuvo antes a Correa, hoy está subordinada a Lenín Moreno y sobre todo a las corporaciones nacionales y transnacionales. Ante esto anuncia que impulsará una enmienda constitucional sobre el tema minero, una consulta popular nacional, una asamblea nacional de las comunidades y aseguró que denunciará en Ginebra la resolución de la Corte Constitucional. Van a preguntar qué nos queda, nos quedan varias acciones, hemos perdido una batalla pero no la resistencia, la resistencia crece, nos obligan a articular a nivel nacional y llamadas hemos tenido cantidades. Además emplazó al gobierno nacional a que le demuestre si tiene concesiones mineras en el país, como se denunció en las redes sociales. Demuestre, en caso contrario quedarán como tramposos, como narizones, como mentirosos, como falsarios que me hacen esta acusación, esta infame que no tiene límites, que yo tengo una concesión minera. Demuéstrenme, les combino, les emplazo públicamente al gobierno nacional, al señor Otto Zones Hosner, que está atrás de las pistas, igualito que correr. Asimismo indicó que también se sumarán las manifestaciones contra la minería que realicen otros sectores de la sociedad.